Lo que vas a escuchar es un testimonio real de los beneficios de dejar la pornografía y la masturbación. Si quieres experimentar por ti mismo estos beneficios y aprender todo lo que necesitas sobre este estilo de vida, te invito a visitar mi página web pablosamid.com. Hola Pablo, ¿cómo estás? A toda la comunidad maravillosa, saludos desde Bolivia, Cochamba. Tengo 22 años, les cuento mi testimonio. Creé mi propio infierno mental. Era un muerto en vida literalmente. Todo comenzó desde que tenía 12 años. Mis padres me habían comprado mi primer celular con teclas. Un día en secundaria charlando con mis compañeros de curso en el aula, habilitamos internet en mi celular y en el de mis demás compañeros. Buscamos páginas pornográficas con éxito. No sabía en el infierno en el que me acababa de meter. Al volver a mi casa, seguí buscando otra página y otra y otra más, hasta que llegué a un punto en donde exploté. Comencé a masturbarme. En ese momento me sentí diferente. Ya saben cómo se siente cuando te masturbas por primera vez. Empecé a ver todo tipo de categorías. A largo plazo instalamos Telecable, donde aprendí a desbloquear canales para adultos en mi televisión. Pero mayormente me encontraba en internet y descargaba Gentai. Cada vez era mayor mi consumo. Tiempo después, unos conocidos se mudaron a mi casa y una vez entrando a su cuarto a buscar algo que perdí, me encontré accidentalmente con discos de DVDs pornográficos en el piso. Los levanté y me quedé mirando las imágenes de las portadas. Como no había nadie, puse un disco en el DVD y desde ese momento tuve la curiosidad de buscar más. Para mi suerte, en la cajuela de su cama encontré 70 o más discos guardados. Y yo al ver eso, saqué rápido como 8 aproximadamente. Pasó el tiempo y en otra ocasión saqué más de 10 discos. Pero esas fueron las únicas dos oportunidades que tuve, ya que lo habían asegurado todo con un candado. Los discos que logré sacar, al principio los guardé entre mi ropa y después fuera de mi casa. Cuando no había nadie en casa, veía todos esos discos, aparte de los canales de TV ya mencionados. Los bloqueaba cuando alguien estaba en mi casa, para que no se dieran cuenta que veía esas cosas. Con el tiempo me comenzó a afectar mentalmente. Podría decirse que evolucioné de una niebla mental aguda a una crónica crítica, donde mi rendimiento académico empeoró muchísimo más en la secundaria. Creo que en algunos países le llaman prepa, pero en mi país lo llamamos quinto de secundaria. En bachillerato ya era un zombie, un muerto viviente. No tenía rendimiento académico ni deportivo. Nada de nada. Siempre fui muy introvertido, muy tímido y casi siempre mis compañeros me hacían bullying. Eso me convertía en un chico beta frente a las chicas. Y me doy cuenta actualmente que todas esas debilidades fueron por el consumo de la pornografía y la masturbación. Después de salir del bachillerato, me fui a realizar mi servicio militar. Ya con 17 años, me fui a presentar a un regimiento militar. Entré con suerte, ya que no querían aceptarme por mi edad. Y ahí estuve durante un año entero, donde conocí a personas de todas partes de mi país. Formé amigos que eran como mis hermanos, viviendo experiencias inolvidables. Pero esos fueron los primeros cinco meses donde me aislé de mi celular, ya que mis instructores nos hacían guardarlos en una caja y nos lo devolvían solo los domingos. Porque consideraban que el celular nos distraía mucho de las actividades físicas y en otras se requería más concentración y atención. Esos cinco meses fueron una transformación física y mental. Ya tenía el abdomen marcado, músculos definidos, pocos pero definidos, y me sentía ágil. Sentía que podía dominar mi cuerpo. Francamente, me sentía impresionado. Una noche frente a mi casillero, me dije que siempre iba a mantener mi estado físico y mental a flote y en constante crecimiento. Ahí es donde me di cuenta que el porno estaba destruyendo mi vida física y mental. Después tuve algunas recaídas por algunos problemas. Preocupado por los problemas económicos de mi familia, ya que debíamos más de 15 mil dólares a entidades financieras. Y ahí empecé a recaer de nuevo viendo pornografía por las noches. Uno de mis camaradas se dio cuenta de lo que hacía. No sé cómo lo hizo, pero después mis demás amigos también se enteraron. Y resulta que al igual que yo, uno de ellos también era consumidor de ese contenido, aunque no tanto como yo. Un día los pillé viendo un video porno en el celular. Me quise hacer la vista gorda e irme, pero me llamaron para verlo con ellos, diciéndome que es normal que no pasaba nada. Ya entonces confiado, me acerqué a ver el video. Estuvimos riendo por un buen rato. Después vimos ese tipo de videos en mi celular. Yo les mostré el contenido que poseía. Se rieron muchísimo de mí, porque yo era casi como el más introvertido de todos. Pasaron los meses y me licencié cumpliendo mi servicio militar al final del año. Estando dentro del cuartel, aprendí muchas cosas. Valores, muchos aprendizajes, pero habiendo recaído en repetidas ocasiones en los últimos meses. Ya mis niveles de concentración empezaron a caer por el porno. Me postulé a una universidad estatal, pero no pasé por dos puntos, puesto que no me había preparado lo suficientemente bien. Después de salir del cuartel, no sabía qué estudiar. Ya me había desanimado a volver a postularme a odontología. No tenía decisión sobre qué hacer o estudiar. Así fue como se me pasó el tiempo y cerraron las postulaciones. Ya cumplidos los 18 años, me puse a trabajar en construcciones civiles durante todo el año. Gané dinero, pero no es lo que quería realmente. Yo siempre tuve algo dentro de mí que quería hacer algo grande. En el 2018 seguí recayendo. Y en el 2019 tomé la decisión de estudiar odontología en una universidad privada, luchando con todo y mis decaídas. Sin embargo, todo cambió a finales del 2020. Estando al borde de abandonar la carrera e incluso el suicidio, pues sentía que mi vida no tenía sentido. Una tarde se me ocurre entrar a YouTube y buscar cómo tener más energía, de Cristian Cruz, de Conecta con Ella. Y empecé a indagar más y más. La verdad, terminé llorando, sentado en una silla en mi cuarto, solo. Después, conocí a Fitnico, Píldora Mágica, Bru Capella, Jesús de Natural, hablando sobre las consecuencias de la masturbación. Me fui documentando y cada vez me topé con más información, más y más completa. Es ahí donde te encontré, Pablo. De verdad, me estás ayudando muchísimo y te agradezco inmensamente. Al poco tiempo encontré un video de Jürgen Klarik, que hablaba sobre la energía vital y el sexo. Ahí nació la decisión de recodificar mi mente y de transformarme en un emprendedor e introducirme en el desarrollo personal. A todos ustedes los considero mis mentores. Principalmente, Pablo, porque él me enseñó a quitar el freno de mano mientras que piso a fondo el acelerador de un Ferrari. A subir mi energía vital. Después conocí a Euge Oyer, quien me inspiró muchísimo a la lectura, y de ahí conocí a Mauricio Benoist, los libros de Tony Robbins, etc. Empecé mi proceso de transformación con hábitos, aprendizaje constante, libros y podcast. Año 2021. Fue el arranque exponencial en mi vida, ya que desde ese entonces tenía conocimiento de las consecuencias del porno y empecé a practicarlos. Recaía, pero ya no constantemente. Y en este año, inicié en el mundo de los negocios. También estoy trabajando duro para ser coach de vida y empresarial. Año 2022. Ya van nueve meses que no veo pornografía, y me siento con más energía, con más niveles de concentración. Me está yendo bien en mis estudios, y ya no soy el tímido de antes. Socializo con todos. Y este es mi testimonio. Y este es mi testimonio. Muy resumido, hermanos. Espero que les sirva o tal vez los inspire, aunque sea un poquito. Mi propósito es ayudarle al menos con algo. Y los quiero invitar a que no se rindan, hermanos. Sigan adelante. Al principio, tal vez a algunos que empiecen en el NoFap, les parezca muy complicado dejar esta porquería. Pero se puede. Confíen en ustedes mismos. Tomen la decisión muy en serio. Algunos tal vez les cueste al principio, porque al cerebro le gusta volver a esos estados de descarga excesiva de dopamina. Hoy en día, considero personalmente que el NoFap es parte del desarrollo personal. Para aquellos que son nuevos en el NoFap, tomen la decisión de volverse un aprendiz constante, ya que Pablo enseña muy bien. Y a mí personalmente me ayudó y me sigue ayudando muchísimo. ¿Cómo el poder de una decisión te puede configurar tu destino? Volteas a ver tu pasado. Y ahora ves cómo eres en el presente. Notas un cambio exponencial. Soy otra persona. Muchas gracias, Pablo. Eres como mi hermano. De verdad, muchas gracias por compartir mi testimonio en tu canal de YouTube. Gracias, hermanos, por compartir también sus testimonios, ya que yo los escucho igualmente y me inspiran a seguir adelante. Un abrazo a todos.